Cuando te encuentro, te ruego no me mire, que es tu mirada, mi amigo, el dolor, seguí tu camino, tu senda florida, deja que mi vida prosiga sin voz. No sea que un día me encuentre entre copas y tire por el suelo mi homburía y mi olor. Yo, que por dosis esterizan mi paz, mi hogar y mi fe, hoy solo quedan cenizas de todo lo que ayer fue. Yo soñé un mundo de amor y de esperanza, la noche que entre besos te pude llamar al día. Maldivora del fondo de mi alma, la ilusión lejana que en tu boca mintió. Me has hecho daño, mi vida siempre ha sido juguete tuyo, pasión y dolor. No quiero verte, quisiera olvidarte, matarte de cariño con otra ilusión. No sea que un día me encuentre entre copas y tire por el suelo mi homburía y mi olor. Yo, que por dosis esterizan mi paz, mi hogar y mi fe, hoy solo quedan cenizas de todo lo que ayer fue. Yo soñé un mundo de amor y de esperanza, la noche que entre besos te pude llamar al día. Maldivora del fondo de mi alma, la ilusión lejana que en tu boca mintió.